... Segundo bloque, Laura, de esta primera entrega del servicio informativo, que recordemos tiene una segunda, que es el informe central a las 21 y luego el repaso de medianoche. Además, tenemos que recordar que las notas que aquí usted ve las puede volver a ver en nuestro canal de YouTube, que es FTC Noticias, y también tienen otras vías en redes sociales para seguirnos, ¿no? Claro, puedes ingresar a la fanpage del Facebook en Agenfor o www.agenfor.com.ar De a poco nos vamos conociendo todos quienes estamos formando parte de este maravilloso equipo que está en la mañana. ¿Y sabe quién está en exteriores? No sé dónde, pero por allí anda Don Juan Carlos Hermosí. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias Ariel, gracias Laura. Bueno, desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en este desafío que tiene justamente Canal 3, para llevar más información a nuestra comunidad. Así que, bueno, un abrazo enorme, un trabajo magnífico para ustedes, como también destacar el trabajo enorme que ha hecho la producción desde la semana pasada ya, como para que esto sea un éxito. Así que, bueno, muchísimos éxitos a ambos y a toda la producción que, bueno, que ahí está trabajando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos acá en el río Paraguay. Este es el marco que presenta hoy nuestro río, que generalmente uno puede ver una cantidad de pescadores acá, en la orilla. Lo que pasa es que hoy, a partir de las cero horas, comenzó la veda pesquera. Naturalmente, se va a extender hasta el 21 de diciembre, fue lo que nos informaron, o se informó, desde la dirección del registro, control y fiscalización de la provincia de Formosa. Hay que recordar que está prohibido, a partir de hoy, hasta el 21 de diciembre, lo que sea, comerciales, extractores y acopiadores de carnadas vivas, cuya actividad es lo que proporciona justamente el sustento económico. Un periodo de veda que se extiende, entonces, hasta el 21 de diciembre. Naturalmente que uno charla si es que se puede pescar. Sí se puede pescar. Una liñada, dos anzuelos, liñada a mano, nada de embarcado, siempre en costa, hay que pedir un permiso de todas maneras. Se pide un permiso, aunque hay invitados de lujo que lo hacen sin permiso. Mire, ahí lo tienen, están a la espera. Son nuestros, los Mbivá. Así que estudios, desde hoy y hasta el 21 de diciembre, ve a pesquera. Ellos, hay que ver si tienen permiso. Gracias, Juan Carlos Hermosí, por esta participación. Bueno, no se queden a pescar, muchachos, vuelvan para el canal. Recordamos este dato muy importante que ha aportado Veda Pesquera, que comienza hoy, se inicia hoy y culmina el 21 de diciembre. Tenemos más información, Laura. Así es, el gobernador Gilding Frank participó de la instancia final de los Juegos Provinciales de la Tercera Edad, que se realizaron en la Fundación Raúl Ferreira. Como se definen las finales, llegaron delegaciones de distintos ámbitos de la provincia. La verdad que bien, contentos de venir a participar un año más acá, junto a todas las delegaciones de nuestra provincia. Y bueno, felices por estar acá, en este hermoso día, acá en la ciudad de Formosa. ¿Cómo lo han tratado? Bien, excelente. Como siempre, la atención de la gente del IPS, como siempre, muy cordial, muy atento en todo. Así que bueno, felices de estar acá compartiendo con toda la gente. ¿Cuánto integra la comisión? Oh, trajimos seis jugadores y más tres de la delegación que acompaña a las personas. Presente acá, en un día extraordinario, maravilloso. La verdad que, así como pinta tu remera, no sé, todo bien azul, un día bien peronista para nosotros. Y bueno, de hoy muy temprano, las seis y cuarto de la mañana, ya partieron para acá. Ver, le entusiasmo, la gana que lo ponen nuestros adultos, realmente contagia. Y bueno, hoy tratar de estar con ellos al máximo, ver que están disfrutando esto, la organización extraordinaria, realmente nos pone muy contentos. Y bueno, nos entusiasmo a seguir trabajando con nuestros adultos para que esto se siga mejorando cada vez más. Acá se aplica el servicio humano, acá se aplica el sentimiento, acá se aplica realmente todos los condimentos que hacen a que la solidaridad, el compromiso, nos permita, en este tipo de acciones, este es un solo vector, el tema de los juegos de la tercera edad, devolver, aunque sea un poco, aquellos que realmente se merecen todo, que son nuestros abuelos, nuestros padres, y que gracias a ello hoy estamos acá, después de tanta lucha en una provincia que va cambiando felizmente. Para que esto se pueda desarrollar, hemos hecho primero las eliminatorias locales, los compañeros del IPS han viajado a cada localidad en tres oportunidades para poder, de esa manera, llevar adelante las eliminatorias. Después vienen todos los ganadores de todas las localidades de acá, como estamos hoy, para dirimir quiénes son los campeones de la provincia. Y de acá nuevamente hay que llevarlos a su casa. Entonces, todo ese proceso, todo ese recorrido, obviamente que tiene su sacrificio, pero el resultante o la resultante final es lo que vale. Hoy trajimos y venimos a acompañarla a la delegación de Laguna Blanca en todas las disciplinas que se están llevando adelante en este evento, y bueno, también acompañándole a las autoridades del IPS, y por supuesto también al señor gobernador de la provincia, que permite que nosotros, como funcionarios, podamos llevar esta alegría y este encuentro a toda la gente de la tercera edad, a nuestros abuelos, porque son personas que hicieron mucho, y hoy, de esta forma, el gobierno le está retribuyendo en forma para que ellos pasen un día de fiesta como se merecen. Yo estoy muy emocionado con todo esto, porque la gente que viene acá a participar está muy contenta, muy contenida, y por eso es que vengo a acompañar a nuestros adultos mayores, y por supuesto que uno siempre tiene que aprender de los mayores, de los que saben, de los que ya tienen un poco más de años que nosotros, tenemos que estar aprendiendo siempre. Y en este también, nuestro eterno agradecimiento al señor gobernador, porque la verdad que esto es un evento único, si se quiere, organizado así, de esta manera, donde efectivamente él también participa en parte de los juegos. Participaron de estas finales los campeones de las diferentes localidades, 13 casas de la solidaridad y dos centros de atención. A continuación, compartiremos una parte de la alegría contagiante de nuestros adultos mayores. Pasaron lindos, ¿tu hicieron amigos? Yo tengo muchos amigos por todos lados, le encontré unos amigos que está Martín II, y el Hugo, está todo por acá, y nos juntas acá. Andréli, ¿te encontraste acá con el amigo Marco? Andréli, con este que fue nuestro cuate, de que ellos vinieron casi del Paraguay, porque este fue de los puros. Mirá vos, mirá vos. O sea que este tipo de encuentro, además de pasarle lindos, sirve para el reencuentro con amigos. Claro, exactamente. Tanto que me emociono verlo. Anselmi, ¿cómo te fue el truco? Y uno ganamos y otro perdimos, pero perdimos porque confiamos en la flor. Sí, otra vez la flor la responsable. Sí, la flor. Hay que sacar a la flor, ¿eh? Sí, hay que sacar, ¿eh? Y yo de hambriento le dije, bueno, ellos quieren hacer la flor, sacarse ahí tanto nomás. No, la flor sí hizo como si hace el truco, terminó el partido. Y yo no me metí la plata porque seguimos jugando. Muy bien, ganamos uno y perdimos otro. ¿Qué tal el nivel? Bien, todo bien. O jugaba por una, o jugaba por una. ¿Mucho ensayo? Mucho ensayo, sí. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿El viaje? Muy bien también. ¿Cómo te trataron? ¿Bien? Bien, muy bien. Un lindo momento con los amigos. Hermoso, hermoso. ¿Qué tal te fue en el samba? 10 puntos, positivo. ¿Positivo? Sí, señor. ¿Mucho entrenamiento? Mucho entrenamiento. ¿Y hasta la final o no? Casi, falta un minuto. Vamos a esperar la revancha ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar. Fortín Lugones, presente. Presente. ¿Cómo la pasaron, Victoriano Pérez? Bien, por lo menos, gracias a Dios. ¿Disfrutaste mucho el momento? Sí. ¿Cómo fue el camino hasta acá? ¿Eh? ¿Cómo fue el camino hasta acá, digo, en lo que es justamente la competencia? No, bien, 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 bien. Muy lindo. Por lo menos, los que vivimos allá, medio ahí lado, uno por lo menos se conforma, sale, ve algo, ve mucha gente. Qué lindo. Conocido. El truco a los tres perdimos porque el otro metió la uña. O ya puco, ah, veo. O uña, cuá, sería ahí, veo. ¿Sabes cómo? Bueno, es pescado. O baraja, vos baraja. Claro, sí. Bueno, pero él baraja acá, así, bueno. Sí. Baraja todo arriba nomás. Y ahí nomás pone todo otra vez y después hace. Y después... Y vale la mitad. Un infeliz a tu. Así que, bueno, contra eso no se puede. No, contra eso no se puede, porque nosotros jugamos en ley, vamos a decir, bien limpio, no como esto. Espectacular. Espectacular. Ya le sacamos el cuero a tú. Estaban las cuatro acá, Estaban charlando entretenidos, así. Sí, sí. Estábamos hablando de cosas muy culturales. Muy bien. ¿A saber o no a saber? Sobre esculturas. Ah, ah, ah. Sí, sí. Sobre esculturas humanas. Ya entendí entonces el tema. Y hoy hay mucho, ¿no? Más o menos. Milda, y... Muy bien, por lo menos participé. Gané un partido y después perdí el otro, pero... Y le hice juego. Milda, ¿cómo nace tu pasión por el ajedrez? Teniendo en cuenta que es un juego muy estratégico. ¿Cómo definís el ajedrez? Y a mí me gustó cuando era jugada con mis hermanos. Ah, ajá. Después muchos años dejé de jugar. Y ahora con los juegos, este fue ahí, entonces me entusiasmé otra vez. ¿Qué tal usted? ¿La pasó bien también? La pasamos perfecto. Estuvimos jugando. Yo también practiqué tejo para cuando me jubile. Ya me estoy poniendo al tanto de... Claro, porque yo pienso que esto va a seguir continuando. Entonces, gracias a eso, voy a... Ya estoy en práctica, en campaña, ya, digamos, preparándome. Desde el gobierno señalan que los acuerdos se dan en ámbitos de la Cancillería. Explican que la provincia no tiene facultad de disponer medidas unilaterales. Ante quejas planteadas en el Paraguay respecto de que Formosa demora la autorización de obras correctivas en el río Pilcomayo, proyectadas por el vecino país, desde el gobierno provincial se negó en absoluto tal actitud. Desde la unidad provincial coordinadora del agua, explicaron que es sabido que el ámbito de tratamiento de estos temas es el seno de la Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Interior del río Pilcomayo. Es en este espacio donde se celebran los acuerdos y autorizaciones respectivas, ya que compete a los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Se sostuvo también que sorprende que se afirme que la provincia demora a autorizar los trabajos, no sólo por lo obvio de la directa competencia de la Cancillería, sino sobre todo porque el gobernador Gildo Infran recibió días atrás al ingeniero Oscar Salazar Yartes, director nacional de la Comisión Nacional de Regularización y Aprovechamiento de la Cuenca del río Pilcomayo del Paraguay, y se conversó sobre el tema. Recordemos que en esa oportunidad estuvo acompañado por otro técnico y por la cónsul paraguaya en Formosa. Reiteramos, desde el gobierno provincial señalan que los acuerdos se dan en ámbitos de la Cancillería y que la provincia no tiene facultad de tener medidas unilaterales en cuanto a obras en el Pilcomayo. Laura, continuamos con más información. La legislatura provincial aprobó el presupuesto general para el ejercicio 2017. El tema excluyente parece que es la ley de leyes, el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2017. La buena noticia es que está garantizado los servicios esenciales para nuestra aprobación, al igual que están garantizadas las partidas para hacer frente al salario de los trabajadores públicos. ¿Están garantizadas también las obras públicas para el próximo año? Bueno, en realidad la provincia está haciendo un esfuerzo tremendo para que esa no se paralice ni con recurso propio, está llevándose adelante. Obvio que un parate financiero de este tipo también le pone a la provincia en situación muy forzada. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en un proceso inflacionario de un 40%, todo cuesta más. De todos modos, como tenemos una provincia ordenada, una provincia sin deuda, por ahí de pronto las posibilidades para poder estar atendiendo con responsabilidad todas las cosas y con más insistencia en algunas cuestiones que creemos más importantes. Y bueno, se está dando. Yo digo que aún cuando hay una retracción, cuando hay una disminución en el recurso total de coparticipación, todavía este presupuesto encierra muchas buenas noticias. Bien, aseguran que este presupuesto aprobado es el reflejo de una administración responsable, más aún en este contexto de país que se está viviendo hoy con momentos difíciles. Bueno, el presupuesto que acabamos de aprobar aquí, enviado por el Poder Ejecutivo, es un presupuesto que por 14 años seguido es superhabitario, lo cual demuestra que es una provincia ordenada, seria, coherente y que un proyecto político a través del tiempo permite lograr esta clase de resultados en donde se prevé un presupuesto donde se continúan con todas las obras públicas provinciales, a pesar de que disminuyen su velocidad porque el Gobierno Nacional, bueno, no tenemos el apoyo que teníamos antes, donde se prevé la realización de los servicios públicos para toda la comunidad, se prevé la promoción del desarrollo económico y de la producción en toda la provincia y también, por supuesto, el pago en tiempo y forma de los salarios que tienen que ver con la órbita provincial, por lo tanto es muy importante en un contexto de un país que está viviendo momentos difíciles en términos económicos. Hemos visto la discusión en el presupuesto nacional donde deben lidiar con cuestiones muy difíciles como una inflación galopante, el doble de la que criticaban antes, con un déficit preocupante, el doble del que criticaban antes y con un endeudamiento que realmente es preocupante. Así como están dadas las cosas, en dos años Mauricio Macri endeudará a la Argentina tanto como se endeudó durante toda la dictadura militar o bien como se endeudó durante toda la década del 90 o bien es un endeudamiento superior a las dos reestructuraciones de deuda que llevó adelante Néstor Kirchner para sacarnos adelante lo que fue el infierno del 2001. Entonces es un contexto nacional difícil, lo positivo del presupuesto nacional es que se ve el fruto de lo que el gobernador nos venía diciendo siempre que se iba a sentar en la mesa que sea para defender los intereses de los 600.000 formoseños y los resultados son que el presupuesto nacional merced a esa lucha hoy incluye obras trascendentales para la provincia de Formosa como el acueducto para el desarrollo formoseño, la reactivación de las obras del ramal C25 del tren, obras que estaban paralizadas como la ruta 9, 23, la 2, la autovía hasta Palosanto, bueno, Mansilla y también la multitrocha que se va a hacer desde la Virgen del Carmen hasta lo que sería el Nancón, la intersección entre la ruta 11 y la 81. Entonces son obras muy importantes que se han logrado gracias a esta lucha del gobernador y que también liderando la línea de gobernadores desde el CFI ha permitido que también el presupuesto contemple una ampliación del fondo Sojero para todas las provincias y municipios del país y también la transferencia automática de fondos para las provincias que no hemos transferido nuestra caja como es el caso de la provincia de Formosa. Bueno, momento de hablar de la Liga Nacional de Básquet porque este fin de semana se dio un nuevo encuentro aquí en el Polideportivo Cincuentenario donde se dio la primera derrota en condición de local del equipo formoseño que milita en la Liga Nacional ante San Martín de Corrientes. Fue 84 a 80 para el rojinegro correntino con una buena actuación de Leonardo Mainoldi, el jugador de la selección argentina que fue la figura del encuentro anotando 16 puntos y además bajando 8 rebotes. Para el equipo formoseño no alcanzaron los 17 puntos de Torín Francis y los 16 del capitán Facundo Piñero. La Unión de Formosa, como dije, la primera derrota en condición de local, pero de todas maneras tiene tiempo para recuperarse ya que el próximo jueves estará enfrentando en su próximo compromiso en calidad de local en el Estadio Cincuentenario. El horario será a las 22. El rival será Atenas de Córdoba, el próximo rival. De los cuatro encuentros que se le vienen para cerrar la gira regional a la Unión de Formosa, para cerrar la fase regional, los cuatro partidos que se le vienen serán en condición de local y el próximo será el próximo día jueves, como les dije, aquí también en el Estadio Cincuentenario. A propósito del partido de la Unión, hay que hacer un alto también y mostrar que los chicos de los Juegos Evita, nuestros representantes que estuvieron en las finales de Mar del Plata, obtuvieron 49 medallas y en el partido que se disputó el día sábado tuvieron la posibilidad de ser homenajeados, distinguidos por la Subsecretaría de Deportes de la provincia, como así también del gobierno de la provincia de Formosa, otorgándoles un presente y haciéndole conocer a todo el país, porque esto fue transmitido para todo el país a través de la pantalla de TIC Sport y allí estuvieron los 847 atletas que fueron a Mar del Plata y que nos representaron de la mejor manera en los pasados Juegos Evita en la edición nacional que se disputó en Mar del Plata. Nosotros nos despedimos desde el deporte, nos vamos a una pausa y en instantes continúa más Noticiero de FTC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!